muy buenas a todos hoy tengo una receta que no te la puedes perder voy a hacer comida china y lo vamos a preparar con pasta y verduras también le vamos a poner carne champiñones y salsa de soja no vamos a perder tiempo y nos ponemos a cocinar para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes huevo zanahoria cebolla pimentón rojo pimentón verde sal ajos un trozo de carne de cerdo bien fresco fideos de arroz salsa de soja también le vamos a echar un poco de pimienta champiñones frescos y también aceite de oliva una vez que tenemos todos los ingredientes nos ponemos a cocinar vamos allá una sartén le echamos aceite de oliva un buen chorrón y cortamos el ajo en trozos una vez que lo tenemos lo echamos a la sartén lo revolvemos un poco también cortamos la carne en trozos y lo ponemos le ponemos un poco de picante mientras se va haciendo la carne vamos a aprovechar y vamos a poner en una cazuela agua para los fideos lo vamos a poner a hervir le ponemos un poco de sal lo tapamos para que hierva más rápido una vez que se dore la carne le vamos a agregar la cebolla lo cortamos en trozos y lo ponemos y también le vamos a agregar los pimentones lo cortamos en trozos y lo ponemos las zanahorias la zanahorias y por último los champiñones Ya tenemos el agua hervida, así que le vamos a echar los fideos. Ahora si le vamos a echar salsa de soja. Una vez que tenemos los fideos, también le vamos a echar salsa de soja para que no se nos pegue. Ahora si, viene el paso más importante. Vamos a mezclar la pasta con la carne y la verdura. Y ahora vamos por el último paso, le vamos a echar aceite de oliva y vamos a preparar nuestro huevo frito. Y ahora si lo tenemos listo. Lo ponemos y lo revolvemos. Sin duda la mejor receta, así que ya sabes, si te gustó el video, apóyame, dejame tu like, dejame tu comentario. ¿Qué te pareció esta receta? Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Gracias!